Se transmite en directo por YouTube, ¿ok? Yo ahora paso el link, por las dudas que alguno tenga problemas de conexión. Ahí apareció el cartelito de YouTube. Primero vamos a mojar muy bien el papel. ¿Por qué esta primera se transmite en directo por YouTube? ¿Esta primera tapa? Es simplemente a los efectos de hacer una especie de fantasma, una especie de imagen en dos colores sobre lo que va a ser la acuarela terminada. Vamos a trabajarlo directamente con yo voy a trabajar con un azul cobalto Si les cuento lo que me pasó en lugar de poner agua puse sopa ¿Sopa? Bueno, por lo menos no es café Me pareció que estaba un poco bueno, va a ser una acuarela una soparela vamos a hacer Buenísimo Esto por poner la taza del mismo lugar que tengo pero me ha pasado muchas veces me ha pasado muchas veces y hacer al revés tomarme el agua de la acuarela en lugar de tomar café cualquiera que pinte me va a decir que eso es muy probable que pase Perfecto Así que vamos a ver qué efecto genera esto No sé Sorpresa Ahí tenemos la hoja bien bien humedecida Ahí se regalzó un poquito con el brillo se regalzó un poquito el dibujo de fondo Fíjense que yo el dibujo lo he bosquejado sin demasiado detalle porque vamos a terminar de completar los el dibujo con el color Vamos a trabajar con un pincel lo más grande posible para este tamaño de hoja estamos trabajando en un papel arches en 31 por 41 centímetros ¿Sí? y voy a elegir un azul cobalto que es el color el azul que yo suelo preferir porque más allá de que sea una imagen soleada es una imagen de invierno y los colores van a ser preponderantemente fríos ¿Sí? Vamos a empezar por el cielo voy bajando la intensidad del color y voy tratando de esquivar los sectores que van a quedar con las figuras vamos a sacar ahí una manchita con las figuras vamos al agua bien rápido siempre como en toda acuarela vamos a trabajar de arriba hacia abajo el tablero tiene una inclinación de unos 25 o 30 grados y ya en este fantasma preliminar perdóname Claudia la paleta la podríamos ver hay forma de poder ver la paleta sí sí la voy a mostrar acá está bastante sucia pero es una paleta es una paleta de pastillas pero los cuencos de pastillas están llenados con pomos la mayoría son Winsor y Newton profesional y voy a trabajar con este azul cobalto y les decía vamos a empezar a marcar con el mismo color los lugares en donde vamos a tener sombra y vamos a reservar los lugares de luz bien voy a ir dejando algunos espacios en blanco y vamos a terminar aquí abajo teniendo en cuenta que esto es preliminar esto no no quiero conseguir con el primer lavado la imagen definitiva pero sí voy salvando los reflejos donde voy a tener reflejos en el agua donde voy a tener luz y donde voy a tener sombra fíjense acá este ángulo yo ahora le voy a mostrar una vez que termine este lavado antes que se me se me termine la humedad del papel voy a mostrarles en detalle como fuimos dejando esos lavados y aquí abajo puedo ya meterle un poco más de color aquí detrás de este barco también tengo sombra este lateral del barco también tengo sombra y ahí está fíjense vamos a poner la otra camarita y ahí les voy a mostrar ahí estamos fíjense ven como yo fui pintando solamente los lugares donde hay sombra y dejando todos los blancos hay quien puede utilizar para esto algún enmascarador lo que yo no hago porque a mí de mi modo de ver la acuarela me quedan demasiado demasiado duras esas esas imágenes que están enmascaradas me quedan los bordes muy marcados y prefiero que sea más más natural el pase de una superficie a otra vuelvo a tirar un poco de color aquí abajo porque esto yo todo lo que está cerca de mí va a estar siempre mucho más se nota mucho más la profundidad del del agua porque el reflejo no le da pero la vamos a trabajar después levantamos todo el sobrante se ve ahí al pie ahí está perfecto levantamos el sobrante yo utilizo para secar los pinceles unas esponjas miren este tipo de esponjas que permiten el secado del pincel son esponjas que se ponen absolutamente duras cuando están secas pero al mojarlas quedan como una esponja de baño una esponja normal y son muy muy absorbentes y dejan el pincel completamente limpio para poder trabajar después lo que voy a esperar ahora unos instantes a que se seque y voy a a levantar con un pedacito de tarjeta de crédito algo duro voy a levantar un poquito donde yo voy a querer después que me queden los blancos ¿con un billete de mil pesos? no, ¿no? no sé si en cualquier momento este es un billete para los argentinos nada más esta es una mastercard pero sirve cualquiera para hacer eso tiene que estar un poco más seco y lo voy a acelerar ese secado con el secador de perro disculpen el tuido no, no te preocupes que se silencia solo Claudio ahora le digo que saque la foto ahí estamos Claudio la imagen de referencia cubre la acuarela y no se ve bien por ahí es mejor sacarla sí gracias ahí está por eso preguntaba si era molesta la sacaba a mí no yo tengo otra foto de referencia así que no tengo problema este bien ahí voy a levantar un poquito se acaba de levantar una ventisca de nieve aquí fresquete ¿no? sí, sí estoy viendo acá por la ventana está tremendo menos mal que estamos acá adentro con calefacción y pintando y en situación de las artes reunido con toda esta gente maravillosa talmente mejor no puede ser bien muy bien no me lo pedacito de papel ahora para explicarles algo que vamos a hacer ahora vamos a trabajar las montañas que están allá en el fondo fíjense que quedaron de un color medio hacia el estado pero lo que vamos a hacer lo voy a hacer acá más grande porque por ahí no se va a ver es con el mismo con el mismo color azul cobalto porque si cambio el color y la tonalidad me va a dar una sensación de que esas montañas se me van a venir muy al frente voy a empezar a marcar los espacios el blanco va a ser el papel voy a empezar a marcar los espacios no sé si ahí se ven vamos a hacerlo más grande los espacios en donde no hay nieve ahí está y dejando blancos que es la forma de ejemplificar como son estas montañas allá a la distancia y luego con el mismo color bastante mojado con bastante cantidad de agua voy a terminar de completar esa cordillera que se llama cordillera de Darwin que está acá cerquita que está aquí cerquita y que lastima que por el día de hoy no se puede ver si no se las podría mostrar inclusive por la ventana ¿ven? vamos a hacer eso y en la parte inferior le vamos a poner agua pura a los efectos de que quede bien clara la sensación de distancia ¿se entiende? ese es el ejemplo de lo que vamos a hacer ahora sobre la acuarela mientras le estoy dando tiempo para que termine de secarse la capa inferior vamos a dejar que va a pe ahí estamos todavía tengo mucha humedad y yo pongo acuarela ahí se me va si ustedes miran ya en este estadio del del trabajo ustedes ya empiezan a distinguir las formas casi como va a quedar en en el trabajo terminado ya se distinguen perfectamente bien los barcos se distingue bien el horizonte vamos a trabajar ahora sobre esa esa montaña a la distancia como acabo de decir de recién pequeños toques que simulan los espacios que hay entre la nieve y la parte inferior de la montaña siempre la gente que no pinta la gente que se encuentra por primera vez con una frente a una necesidad de pintar objetos a la distancia este se encuentra con el problema de decir bueno pero si las montañas no son no son azules las montañas tienen verde tienen bosque tienen piedras son marrones y siempre yo digo bueno asómense la montaña y mírenlas y ahí es donde se da cuenta si evidentemente yo las veo azules ¿por qué? porque al estar alejadas la la misma atmósfera es la que les da ese color es el color el color no es el de la montaña el color es el del aire que está entre la montaña y nosotros entonces si nosotros la pintamos del color que sabemos que es la montaña se nos va a venir prácticamente al primer plano y no va a tener el efecto que queremos que tenga que es de una montaña casi en el horizonte es lo que les decía recién ahora vamos a ya bosquejamos la montaña y ahora vamos a hacer simplemente con agua vamos a marcar la parte inferior que es la parte más cercana al canal y no mucho más no es importante no nos metamos ahí a trabajar detalladamente esa montaña no es importante no la necesitamos porque el objeto principal la mirada va a ir siempre a estos barcos llenos de luz que tenemos en el primer plano perfecto estamos ahí bien vamos a empezar entonces a trabajar hay muchas formas de hacerlo yo trato de trabajar siempre de arriba hacia abajo por una cuestión de comodidad de no tener que pasar con el color por un lugar donde todavía está húmedo entonces al haber trabajado recién la parte del horizonte le estoy dando un poquito más de oscuridad a la montaña solo en la parte superior para dejar una especie de nube que hay ahí en el en la parte cercana al agua este bien y cada vez que yo subo un tono de color me da me aparece la necesidad de ir tocando el resto de las superficies para que se adecuen a esa tonalidad que yo estoy metiendo ahora en la pared las sombras que yo tengo en el primer plano al haber oscurecido las montañas de fondo necesariamente voy a tener que también oscurecerlas vamos a avanzar primero con este barco que está acá en primer lugar si todavía no he tocado ningún otro color sigo trabajando con el azul cobalto pueden usar ultramarino también que es un poco más cálido este yo voy a seguir utilizando este azul cobalto y voy a despegar un poco este barco que ya tiene todo este lateral en sombra acá tenemos el sobre la izquierda de este lado tengo la la incidencia del sol entonces cuanto mejor marque las sombras más se me van a destacar las superficies iluminadas acá puse acá y acá tenemos un par de personitas que agregué para darle un poco de vida humana a la a la acuarela no estaban en el original si ustedes tienen la foto por ahí este y ahora vamos ya a introducir el otro color predominante que es el rojo fíjense que este catamarán que está de este lado tiene y voy a hacer voy a recortar el lugar en donde está la persona tiene esta parte que es roja si quiero puedo usar yo estoy usando un color bastante pálido puedo puedo hacerlo más fuerte si quiero pero lo estoy dejando pálido porque quiero que sea frío Claudio vos tenés posibilidad de enfocar mejor se ve un poco más cerca más enfocado por ahí a ver vamos a probar problema de foco me parece puede ser puede ser propiedades ahí está a ver si puedo modificar el video a ver mayor nitidez un instante estoy tocando la configuración de la cámara ¿mejoró? sí 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 y un poquitito más cerca vos te estás viendo la imagen recortada te estás viendo ocupa toda la cámara yo la puedo acercar sí un poquitito más un poquitito nada más yo lo veo bien pero ahí me están pidiendo entonces por ahí lo que pasa es que si amplio se me va va a ver parte de la imagen déjalo así la voy a recortar o sea yo tengo ahí estoy cubriendo déjalo así déjalo así por ahí si lo ven por YouTube es más fácil para ver se ve más amplio sí puede ser que a ver si no te preocupes Claudio seguí adelante que va muy bien igual voy a fíjense ahí vamos a poner la otra camarita para que vean yo puedo ir haciendo el detalle en cada paso no tengo problema voy haciendo esa esa marca de de color que tiene que ver con el con la se ve más en esta cámara mucho más líquido se ve mucho más esta del estoy acercándome mucho pero esta cámara es celular o sea esta me sirve para hacer estos acercamientos pero no puedo con la otra necesito para ampliar está bien perfecto si tengo que mostrar la imagen completa me es imposible ahí vamos sigamos sigamos entonces fíjense que ese color rojo se mete dentro de la de la sombra este otro barco también este tiene un par de de separadores que se utilizan ahí en el puerto para para que los barcos no se toquen uno con otro también de color rojo lo vamos a marcar ahí y vamos a trabajar este otro barco que también tiene una banda roja acá de costado siempre en acuarela el pincel no lo usamos para colorear o sea para llenar espacio después les decía en principio así hincapié en el que el tema del dibujo ha bocetado el dibujo nada definido porque yo termino de pintar termino de dibujar con el pincel no no me quedo con ese dibujo inicial y le lleno las superficies de color con el pincel sino defino con el pincel directamente defino este los los contornos defino la lo que va a ser el el dibujo definitivo y siempre mantengo una línea horizontal que es esta de donde se están están apoyados todos los objetos sobre el agua a ver si me fue un poquito el ronjo vamos a limpiarlo ahora les voy a mostrar el acercamiento para que vean a que me refiero vamos a estar ahí ahí estamos yo con el pincel ahora voy a ver a ver si puedo con una mano tener la cámara y con la otra ir pintando con esto yo voy marcando definiendo este barco no me importa seguir exactamente la línea del dibujo anterior sino generar ahora cual va a ser el contorno definitivo y ya si quiero puedo empezar a bosquejar algo el reflejo siempre tratando de que no me queden bordes duros tratando de esfumar porque después voy a corregir al final vamos a la acuarela ahí estamos fíjense como va de a poquito tomando forma este dibujo bien seguimos buscando darle un poco más de color en capas y vamos a empezar a trabajar este barquito que está a la izquierda en primer plano lo voy a hacer con una mezcla de azul cobalto y un poco de tierra de siena para que me dé un color más terroso es un celeste ya con algunas mezclas de tierra yo suelo mezclar el color en el papel y no en la paleta estos son costumbres hay gente que viene con el color ya armado desde la paleta y pasa al papel con un color definido yo prefiero que el color se mezcle directamente en el papel genera unos efectos que para mí son mucho más agradables a la vista fíjense que no me preocupo porque el color anterior se me difume un poco no me trato de evitarlo pero no no es algo que que vaya a ser complicado ni que me afecte el efecto que yo quiero darle a este barco que está en primer plano aprovechando esa humedad con un color oscuro cualquiera el que ustedes quieran puede ser yo uso mucho la tinta neutra puede ser un de Spain puede ser mezclado con con tierra y siena o algún color que sea denso en cuanto al pigmento ya empiezo a marcar la línea de flotación de esos de ese bote para que no me quede una línea neta sino que me haga un difumado Claudio el papel ya se encuentra seco ahora el papel ya está completamente seco estoy trabajando sobre seco ahí tiene razón una participante que dice que ya está seco ahora ya estamos ya estamos con el papel seco y estoy marcando ya donde vamos a tener las líneas de flotación de los barcos empezando a separar como dije recién no dejar que esas líneas queden marcadas como líneas netas sino aprovechar la humedad y estirarlas y dejar que se expandan ¿ven? ahí está voy a reservar dos espacios en blanco para que me hagan después el reflejo de de los flotadores estos y hasta ahí bien fíjense fíjense que acá yo tengo una forma esto sí lo voy a marcar bien porque justamente este contraste de esta parte del barco con la otra con el la luz que tengo detrás es uno de los elementos principales que me llaman la atención de esta de esta marina es que yo tengo un contraste de luz y sombra que lo tengo que destacar tengo que aprovechar para destacarlo bien ahí estamos con estos barquitos en primer plano estamos bien están viendo cómo cómo va apareciendo cómo va apareciendo las figuras recortadas de esa primera imagen difuminada en en colores azules y ahora estamos teniendo ya nítidamente acá sobre la izquierda un barco cuando yo voy a llenar estas superficies ahora me tengo tengo que tener cuidado de no comerme las luces de no llevarme puesto los blancos porque no puedo recuperarlos donde yo no respete esta luz por ejemplo este blanco que está acá ahí les voy a mostrar en detalle y qué pincel estás utilizando Javier ahora este es un pincel sintético un número 12 de Skoda ahí estamos fíjense esta luz esto que yo esto que estoy acá esto que estoy dejando deliberadamente estoy muy cerca ahí me acerqué demasiado un instante este a ver si puedo alejar ahora la cámara este bordecito que estoy dejando ahí exactamente es la luz del borde del muelle donde va a estar parada la persona si yo me superpongo ese color oscuro con el rojo voy a perder esa luz y voy a perder un efecto fundamental de esta acuarela que me da el efecto de luz y sombra entonces tengo que tener mucho cuidado ahí cuando voy metiendo los colores dejar espacio fíjense que yo no lo hago neto hay luces hay manchitas hay este pequeños toques de pincel que me dejan ver el fondo y no no cubren la totalidad de la de la de la superficie que tenía dibujada abajo ahí yo voy a marcar de vuelta un poquito de sombra ahí abajo para que se destaque la existencia de luz en la parte superior del muelle y abajo hago lo mismo marcando el borde del barco ahí estamos perfecto y ya ahí marco el borde del barco blanco este que tenemos aquí que yo quiero que se destaque perfectamente la luz que da sobre la prueba ahí está y lo voy a hacer también de este otro lado y ahí tengo una una bollita naranja que la voy a marcar ahí tanto arriba como abajo y lo mismo voy a hacer aquí tanto la bolla como su reflejo que vamos a trabajar después fíjense cómo va apareciendo y ahí sí yo quiero que este borde sea neto y este borde sea clarísimamente marcado porque ahí es donde yo tengo la luz y ahí es donde quiero que la sombra me destaque la existencia de luz en el otro costal mezclo colores fíjense que se me está mezclando el naranja con el azul y con el ocre a propósito lo estoy haciendo porque cuando uno mira estos reflejos en el agua no va a haber seguramente nunca nada nítido nada marcado salvo estos contrastes de luz que quiero deliberadamente dejar vamos a dejarlo ahí luego vamos a venir a trabajar esta parte bien estamos bien hasta ahí hay alguna duda alguna pregunta no por ahora no hay preguntas hay un poco de ruido en el fondo puede ser no algún perro que ladra no puede ser entonces tenga prendido algún micrófono ahora me fijo no no acá no acá estoy total silencio no no escucho nada por acá bien vamos a seguir con este otro barquito acá y lo vamos a destacar del fondo dándole un poquito de azul ahí para que me genere también un reflejo ven como no hay complicación en generar reflejos este en el agua porque lo que hacemos es una imagen de 180 grados de la imagen que tenemos arriba quiero ahora oscurecer un poco más acá separar más este barco lo voy a oscurecer más perdóname preguntan por los blancos y los mástiles si se perdieron si si se perdieron si están marcados pero no interesa demasiado están marcados en algunos lugares y van a ver que después yo los los levanté y sigue marcado yo lo estoy viendo por ahí no se ven bien en la cámara este pero se van a ver bien después cuando terminemos de 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 reforzar los reflejos en el agua lo vamos a ver marcados y en el peor de los casos si alguien no hizo ese trabajo previo se pueden recuperar con un blanco de acrílico o con una acuarela blanca o con un lápiz de pastel no hay conveniente con eso se puede volver a hacer yo no suelo reservar no me gusta como dije antes reservar porque me genera dureza en 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 el en el contorno de la imagen que reservé si esto le voy a dar un poquito más de ángulo ahí está y voy a hacer lo mismo acá bien y ahí ya empezamos a trabajar con los detalles con los detalles yo vuelvo a silenciar y volví a tomar el micrófono porque hay unos ruidos en el fondo no sé de dónde vienen silencio y volvís a tomar ¿sí? a ver dale 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 ¿retomás? ahí está ¿me escuchás? ahí está ahí está voy a voy a poner un otro micrófono a ver si hay como ruidos de de golpes así no sé qué es no lo no lo siento acá no lo estoy sintiendo la verdad pero bueno a ver ahora perfecto ¿ahí me escuchás mejor? sí mucho mejor bien bien puse otro micrófono bueno dicen que son los extraterrestres no sé no sé no sé no sé la verdad que no no estaba escuchando nada pero bueno pero si se puede mejorar interrumpirte disculpame no no pasa nada no no está perfecto bien ahí vamos a trabajar vamos a empezar a trabajar con los detalles decía recién acá hay una banda la banda de flotación de este barco está en un color medio ocre este la voy a marcar ahí también y fíjense que yo estoy aprovechando hacer todo esto en humedad ¿sí? trabajando en húmedo precisamente para que no me queden ahí estoy metiendo colores ese color oscuro que les dije que me va a permitir resaltar la prueba de este barco voy a levantar acá para que me parezca la boya esta que estaba que estaba reflejada bien y así muy suelto dejando luces dejando este con toques de pincel empezamos ya a bosquejar lo que van a ser los reflejos definitivos ahí tenemos ese rojo va a reflejar ahí fíjense ¿ven? bien vamos a empezar con los detalles aquí arriba aquí tengo un uno de los mástiles voy a empezar a marcarlo esta es la la parte de la cabina de mando de este de este catamarán estos estos catamaranes que suelen estar acá en el puerto cuando están sin actividad son los que llevan precisamente a los turistas al faro que es algunos le dicen que es el faro el fin del mundo de julio verne pero no lo es ese está en la en la isla de los estados este es un faro que está cerca de acá muy bonito es una imagen típica de Ushuaia y lo que estoy marcando ahora es para que vean que los los mástiles que se habían atrás con solo ponerle la sombra de uno de los lados recuperan ahí esa esa presencia que que por ahí se había se había perdido muy muy suelto muy suelto acá marco sombras marco lo que serían las ventanillas pero solo marcas o sea no no voy a pintar una con precisión una ventana voy a darle un poco de sombra a la parte superior y nada más porque esto esto que está al fondo no es algo que a mí me genere interés en la acuarela a mí el interés está aquí está adelante está en la luz esto es una especie de decorado que está sobre el fondo voy a tratar de hacerlo lo más sugerido posible pero no me voy a concentrar demasiado fíjense ahí vienen las las baranditas de la parte trasera del barco ahí está y como les decía recién siempre que pinto una superficie no la hago plena dejo luces dejo espacios sin pintar a propósito para evitar la monotonía y para que tenga mucho más aspecto de realidad voy a marcar también los bordes de las ventanillas y nada más ahí están bosquejados como dije recién listo y aquí tenemos esta personita que estaba acá ya le marco el cuerpo ya le hago la cara y ahí lo vamos a dejar paradito mirando como terminamos de pintar esta acuarela con ese color oscuro aprovecho para terminar de llenar esta sombra y de recortar la imagen principal que es este catamarán que está en el centro de la escena viene notan como como va apareciendo todo como va apareciendo estoy pintando en negativo pinto las sombras para que aparezcan las luces es exactamente al revés o sea no voy a pintar la superficie sino que voy a pintar sus sombras para que la superficie aparezca sola acá hay una ventanilla acá hay algo chiquitito y empezamos a hacer todos los detalles que pueda sobre esta parte del barco tengo acá una especie de como andamos sale con la hora andamos bien no perfecto bien bien ahí estamos generalmente lo que yo hago es con este color de tinta neutra es marcar las zonas más oscuras trato de hay que tratar de no abusar acá hay otra persona que también la hago en sombra sobre la cubierta de este barco tratar de no abusar les decía porque es un color bastante peligroso digamos para el manejo y a esta persona la voy a recortar del fondo haciendo la sombra precisamente del barco que está atrás me va a permitir despegar el barco adelante fíjense que esto es una constante siempre pinto en negativo pinto la sombra para que aparezca la luz en todos los paisajes en todas las acuarelas en donde pintamos luz la única forma que tenemos es dejando el blanco a salvo y trabajando la sombra con distintos valores tonales que me permitan despegarlo estas ventanillas también voy a hacer lo mismo que hice antes boquejarlas nada más y este lateral está en sombra y me permite hacer aparecer estos elementos de la parte superior del catamarán que es donde la gente se para ahí para ir a ver el paisaje ven como como va apareciendo todo nuestro dibujo y como no es importante respetar exactamente la línea del lápiz que teníamos atrás acá aparecen más barcos atrás lo vamos a hacer directamente es una marquita de color no me interesa definirlos demasiado lo voy a usar siempre para que me aparezca el de adelante como dije recién allá hay otro barquito ahí ahí estamos y haciendo marquitas haciendo puntos haciendo rayitas va sugiriendo cosas que están ahí y si me las pongo a dibujar en forma detallada voy a generar un problema de interpretación el ojo el ojo no puede captar distintos puntos focales con la misma intensidad o sea lo que hay allá atrás está ahí si yo tengo la vista fija acá aquello aparece difumado no me aparece con claridad y así lo tengo que pintar porque si no voy a generar la idea de que aquello está en un primer plano y es más importante que lo que tengo adelante y no es así por lo menos es lo que estoy intentando pintar vamos a darle un poco de oscuridad a este barquito y vamos a darle también un poco de oscuridad a este otro pero ya están perfectamente identificados ya quedaron claramente identificados donde empieza el barco donde empieza la sombra no hay ninguna duda aprovecho a marcar la línea de flotación que como las hicimos en húmedo se fueron difumando y acá le voy tirando un poco más de color para ya empezar a marcar con claridad las bollas que estaban en húmedo ahora se van a ver un poquito más más claras bien ahí ahí estamos vamos a darle color acá muy bien y ya no podemos eludir el hecho de que vamos a terminar estas manchas ya marcando los movimientos del agua pero con el color que corresponde a cada reflejo ¿se entiende? si ustedes ven la foto de referencia yo tengo zonas claramente identificado como zonas de luz y esas no las voy a tocar y otras que empiezan a mezclarse con el agua y es ahí donde tengo que jugar con un pincel fino a hacer toda la sensación de movimiento del agua y respetando los colores que yo tenía en la parte superior para poder reflejarlos este barquito está a la distancia con lo cual yo voy a mirar el agua de manera más inclinada por lo que es probable que yo tenga un reflejo más a su lado y así lo vamos a hacer bien ahí vamos a hacer lo mismo aquí abajo sobre el otro barco empezamos a trabajar el reflejo estas rayas horizontales que yo voy a hacer dejando a la vista parte del agua que habíamos pintado en ese primer lavado nos sugieren las ondulaciones del mar que por más calmo que esté siempre hay un movimiento y es la manera que tenemos de asimilar un paisaje marino en dos dimensiones sobre algo que estamos viendo en tres cuando estamos en el lugar ahí vamos a con el con el color oscuro que dijimos que habíamos armado que podría ser una tinta neutral o podría ser un grislein o podría ser cualquiera que ustedes usen de preferencia aprovecho para seguir marcando generando detalles aquí aprovecho de dejar el corte del mástil este lateral de este barco está en sombra plena con lo cual voy a volver a mi azul y la voy a volver a marcar si queda muy intenso como paso acá le voy a levantar un poquito ahí está y aprovecho para seguir haciendo detalles que simplemente lo que hacen es meterle realidad a la acuarela que no estas estos toques pequeños toques de pincel son una cuota de 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 sombra que me realza todas las luces fíjense ahí vamos a hacer la cabina de esta de este barquito vamos a trabajar también algunos detalles de este otro el catamaran grande acá tenemos la parte trasera no se preocupen a veces una mancha hace algo diferente a lo que nosotros teníamos pensado y a veces esa ese accidente que se da muy común en la acuarela termina siendo un toque agradable o yo que a veces digo accidentes felices que que terminan inclusive mejorando lo que queríamos pintar en un en un principio este ahí está perfecto accidentes felices hay veces hay veces que pasa yo tiro un color y se me mezcla con el otro y digo no quería y bueno quedó y está bien y quedó lindo y ahí quedó buen mensaje accidentes felices es que a ver mucha gente que pasó a la acuarela y que viene de otras técnicas por ejemplo del óleo o del acrílico en donde se trabaja más con colores netos inclusive hay más posibilidades de corrección porque tanto en el óleo como en el acrílico yo puedo colocar un color claro sobre un oscuro cosa que en la acuarela es imposible y y a veces están atados a eso y dicen uy ya se me pasé no puedo volver atrás no puedo hacer bueno pero a lo mejor esa ese accidente que en donde se me fue de más un color me termina siendo útil porque me generó un efecto que yo no tenía ni pensado y que termina contribuyendo a la composición general de una manera agradable así que no la cual no está terminada hasta que está terminada entonces no nos preocupemos avancemos y Claudio en los mensajes acá en el chat hablan de tu gran capacidad como como maestro y preguntan si das clases o te dedicas solamente a ser abogado ay que buena pregunta como me encantaría este muy grande la palabra ahí está voy a contarles algo que por ahí a muchos les pasó que tomaron decisiones o se pusieron metas o se pusieron metas en la vida y después no las pudieron cumplir este y ya hace mucho tiempo había dicho que a los 50 años iba ya a tratar de estar aflojándole a mi actividad profesional y estar haciendo otras cosas que más me me entretienen igual me gusta me gusta lo que hago ojo no es que si no no trabajaría de abogado pero el etapa es que vivís en Argentina exacto exacto que hay que seguir viviendo y que a mi mis maestros me decían que el que pinta para comer ni come ni pinta entonces yo pinto porque me divierte pinto porque me gusta y por ahí tengo alguna didáctica que me contribuye a que pueda transmitirlo puede que sí puede que no lo dirán los que están viendo el video este pero en realidad esa meta no la puedo cumplir hoy tengo 57 y sigo trabajando y parece ser que no se va a terminar porque cada día se pone peor la cosa este con lo cual lo que hago son talleres puntuales no no hago no tengo cursos regulares lo tuve muchos años pero hoy hago talleres puntuales ahora en agosto voy a hacer uno acá en en Ushuaia y siempre estoy dispuesto cuando viajo a Buenos Aires que viajo no menos de una semana cada vez que voy cuando vengas a Buenos Aires dale yo te armo armé si yo no tengo problema me encanta y uno de los problemas que yo tengo es la incapacidad para coordinar y para armar digamos si a mí si a mí me dicen venía del curso voy yo voy no tengo ningún problema pero ya desde armar un flyer desde hacer la publicación desde hacer todo lo demás se me complica este pero bueno te tomo la palabra Lesnor y ahí estaré sin ningún problema este si quieren hacer un presencial lo hacemos en Buenos Aires ningún problema sí sí me encanta fíjense acá que se me se me fue un poquito voy a a tratar de levantar eso ahí 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 está ven cómo va cómo va apareciendo toda la toda la la escena principal lo que tengo atrás no me importa no me interesa demasiado quiero meterle acá otro barquito le pongo otro barquito hago una rayita ahí chau no hay problema no es importante a mí me interesa acá esto es donde yo estoy todo lo que está todo lo demás es relleno bien ahí estamos voy a dejar que se seque un poquito acá este lío que hicimos acá darle un poquito esta es la última hoja del bloc y no tiene la no está tirante como a mí me gusta entonces tiene un poquito de ondulación y eso me complica para poder hacer líneas rectas ¿no? yo cuando pinto más grande en formato de 50 por 70 tengo unos bastidores de madera donde la hoja la sumerjo completamente en agua y la tenso sobre ese sobre ese bastidor y chau ahí ya queda como la tela de un tambor no hay ninguna posibilidad de que se mueva y es muy lindo pintar en una hoja así pero bueno acá estamos trabajando en un formato más chico como les dije 31 por 41 es un formato cómodo para hacer esto ya voy empezando a marcar porque estamos casi llegando al final de nuestra acuarela empezando a marcar los mástiles de los barcos una vez una alumna en un curso presencial con mi desconocimiento absoluto de la de la jerga marinera dije los palitos y un poco más me matan me dijo no es la botavara vamos a repetir que esto es el puerto de Ushuaia porque estaban preguntando esto es el puerto de Ushuaia un muelle que se llama el muelle del náutico es uno de los dos muelles comerciales tres porque el tercero es el del puerto principal que ahí ya vienen los barcos de carga y los pesqueros y los cruceros nosotros tenemos una temporada que va de de octubre a marzo que aunque parezca mentira uno piensa en Ushuaia y piensa en nieve pero nuestra temporada alta alta y de octubre a marzo que es la temporada de cruceros internacionales y el barco a veces tenemos tres cuatro cruceros amarrados y algunos fondeados en la bahía porque no tuvieron lugar para entrar es un mucho movimiento tenemos acá de barcos y a mí a mí las marinas me encantan o sea teniendo ese muelle nosotros tenemos un grupo acá de croquiceros en Ushuaia que organiza vos la conocés a Moira González bueno y es nuestra es nuestra coordinadora de los viernes los viernes los viernes a la tarde nos juntamos a hacer esos dibujitos esa libretita que te mostraba antes salimos a pintar por ahí por la ciudad este a veces si está agradable el clima lo haremos afuera y si no haremos adentro un bar y y hacemos siempre siempre paisajes de la ciudad a veces si en los días en verano están muy muy lindos podemos hacer algo mucho más elaborado más terminado pero bueno la idea siempre está nos vinculamos con grupos de croquiceros de otros lugares del país también cuando voy a Buenos Aires trato también de encontrarme con algunos pero hay que despuntar el vicio hay que donde hay un papel y un pincel y un poquito de acuarela y recordá perdoname recordá que también participás en el paseo de las artes y también paseo cuando puedo porque mis viajes son complicados trato de estar los primeros sábados de cada mes en el paseo de las artes porque las veces que he participado es un lugar de gente súper agradable me encantó estamos a todos ahí en el paseo es arte Martínez sí es genial y la gente me sorprende a veces porque yo estoy en un lugar inconveniente para el arte acá es un lugar muy alejado y cuando voy a Buenos Aires ver el interés que tiene la gente y cómo se acerca y cómo pregunte y cómo conoce también de arte que me ha pasado ahí cuando las veces que estuve en el paseo siempre tengo las ganas de ir y bueno vos sabés que a veces me complica porque por los vuelos son complicados ahora en vacaciones en invierno es imposible viajar contando para la gente que no es de la Argentina qué distancia hay entre Tierra de Fuego de Buenos Aires y acá estamos a 3000 kilómetros y yo cuando entienden las distancias nuestras no, no, no siempre siempre cuando lo digo cuando tengo amigos de todo el mundo que he conocido por ahí en España digo son 3000 kilómetros bueno pero 3000 kilómetros se va de, no sé de Mocú a Roma y bueno acá estamos dentro del mismo país y todavía nos quedan 2000 kilómetros más hacia el norte así es de lejos en una distancia son tres días en auto si yo quisiera ir en auto ir a Buenos Aires son tres días cosa que hice durante muchos años pero ya no me animo pero porque es una travesía que es cansadora ¿no? pero así que no se pueden quejar tienen historias geografía lengua y arte a mí me ha pasado siempre cuando digo Ushuaia es como una marca que en casi todos lados la conocen por ahí o decir Patagonia son son este término que internacionalmente están bastante conocidos pero me ha pasado una vez estando en Sudáfrica que tuve que sacar Google Maps para mostrarle de dónde venía yo porque no me entendía que se diga yo estoy allá no hay nada más al sur somos la ciudad el fin el fin el fin pero sinceramente no nos sentimos lejos yo cuando vivía en Buenos Aires pensaba que irme al interior del país era matarme de a poco o alejarme de Buenos Aires como que uno cuando vive ahí tiene una realidad de que si se sale de la ciudad se acabó el mundo y a muchos les pasa y la verdad que para mí no es el fin del mundo es el principio sin lugar a dudas increíble el reflejo de las sombras en el agua es increíble ha quedado fantástico y ahora vamos a ya casi ir terminando voy a a marcar un poquito estos postes estos los palitos con el hoyo los palitos este esta es la gente de la náutica que me odie total no hay problema este y acá lo vamos a hacer ya con un poquito de ondulación porque el agua parece calma pero siempre tiene algo de movimiento fantástico y como quisiera estar ahí hoy en un lugar estar ahí al ladito de la bahía este tomando un mate pocas veces lo he podido hacer un día sin viento un día como este como este que estoy pintando hace unos años atrás tuve una tarde así y me fui con mi hijo llevamos con el mate y me puse a pintar ahí en el lugar y espectacular y no es habitual esto cuando voy a Buenos Aires si lo hago me voy a Puerto Madriguero acá no se puede no es tan sencillo voy a agarrar ahora el pincel un poquito más lueso y ya vamos a trabajar en la parte inferior para hacer los últimos los últimos reflejos voy a trabajar con un pincel que tenga un poquito más de punta y voy a aprovechar para utilizar el azul cobalto con un poco de verde para sin miedo vamos a darle ahí con ganas agua sin miedo uno de los temas que veo siempre cuando cuando enseño a Corella es el temor al color el temor a equivocarse y si me equivoco cambio la hoja no hay ningún problema hago otro ven que son caras pero bueno pero no uno no se puede privar de aprender por temor a equivocarse pero eso es una regla para todo no solo para la Acuarela el error genera aprendizaje y a mí dar estos talleres así sin red en vivo y con la necesidad de hacer algo bien hecho como supuestamente yo estoy al frente de una clase y no puedo equivocarme y si me puedo equivocar y esto una vez yo estaba en Girona en España con no sé si alguna vez lo habré contado vale en un taller con Álvaro Castañeda más que conocido y estábamos ahí en la plaza en la plaza independencia de Girona y veo que Álvaro empieza a pintar unas galerías de ahí donde están los cafés y esas arcadas de la plaza independencia muy característica y lo veía incómodo o sea como que lo que quedaba queriendo hacer no salía no salía y no salía y no salió y agarró la hoja y la rompió al medio y nos fuimos a otro lado o sea y ya dije si a este monstruo le pasa esto y yo me estoy preocupando porque me puedo equivocar pero por favor a veces hay que equivocarse a veces hay que equivocarse no le cerraba la perspectiva no le cerraba nada y dije hijo es que rompo y vamos a otro lado esto no va está perfecto y es así y es así y ese error nos enseñó todo lo que estábamos ahí por lo menos yo lo capitalicé de esa manera bien ahora vamos a dejar secar y voy a hacer unos retoquecitos más de color de reflejos más en seco fíjense que ahora estoy trabajando en húmedo sobre húmedo húmedo sobre húmedo para dar esa sensación de movimiento de ese agua en el primer plano queda bonito ¿no? vamos a trabajar esa sensación de agua en el primer plano mientras mientras eso se seca yo soy bastante reacio de utilizar no sé cómo estamos con el tiempo no estamos bien son brazos estamos bien ha quedado lindísimo maravilloso voy a hacer unos retoquecitos unos puntitos acá algunas cositas mientras se seca esto y porque no me gusta tanto usar el secador este qué sé yo no estoy acostumbrado no lo uso nunca tampoco uso el enmascarador como habrán visto esto era mucho más sencillo si enmascaraba pero bueno el tiempo es caprichoso nomás este para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil voy a generar algunos reflejos duros como este de acá esta ventana se me refleja acá abajo ahí ahí genial y con ya si ustedes ven la paleta ahora les voy a mostrar para que mientras se seca eso vamos a voy a mostrar un poquito la paleta a ver si se conecta la camarita vamos ahí está ahí está miren como está ya la paleta está absolutamente sucia vamos a ver los detalles todo es todo es sugerencia todo es sensaciones no es nada es concreto todo es todo se sugiere si no directamente le saco una foto si yo quiero que sea exactamente igual a lo que estaba viendo entonces sugiero simplemente se entiende si bien ahí vamos volvamos a nuestra cuadrita vamos a ver si apuramos acá este a ver este barquito que está ahí a mí me gusta que sea un poquito más azul le voy a poner un poquito más pero es manía mía no cada uno lo pinta como quiera yo no sé si hay gente que está pintando o solo están mirando la demo este a veces es difícil seguir este un curso por por video y estar pintando y hacer todo al mismo tiempo a veces se complica pero bueno como va a quedar no no acá hacen todo si me acuerdo me acuerdo en el curso anterior estuve una semana contestando me dice pues bien vamos ahora a hacer un poco de de reflejos ¿y qué verde utilizaste para con el azul? este es un verde es veridian creo que es no cobalto ¿no? no 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 ¿cuál utilizaste para prestar con el cobalto? un verde un verde a ver creo que es verde viridian es un verde azulado no es un verde más bien turquesa ¿sí? que estoy usando ahora puro acá y ahí abajo y es que le vamos a ver también y ya no mucho más ya esto está casi casi que llegando al momento en donde siempre digo no lo toques más este que es un problema el que tienen todos los acuarelistas tenemos todos los acuarelistas de no saber cuándo parar siempre y es el momento en donde metemos la pata no había que tocarlo más ahí estamos y yo digo no lo toco más pero de mentirita porque seguramente cuando ya haya terminado el taller y todo lo voy a seguir tocando pero bueno ahí estamos ahí estaría terminadito vamos a hacer acá me faltan acá unos unos cabos que están en rojo un segundito yo sigo haciendo algo de fondo no sé qué es parece que está intervenido vos no te ves nadie ¿no? acá no 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 estoy hoy me he quedado solo porque vinieron unos amigos de Buenos Aires que vinieron a esquiar y se fueron todos ah mirá a llegar una noche en plena nevada y deben estar en el cerro ahora esquiando mirá ¿pero qué hacen? ¿esquí fondo o esquí esquí? no, es que alpino es que alpino alpino sí, sí, sí ahí estamos sí, ahí escucho algo de fondo sí, perdón voy a silenciar y volví a aprender a ver bueno ¿claudio? 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 está silenciado ¿claudio? ahí está ahí no me había dado cuenta perdón ahí está ahí está ahí está ahí está no hay más ruido esperemos que dure qué raro no lo río el micrófono ha encendido por eso bueno ahí está listo sí, yo lo escuchaba recientemente algo de fondo como voces fantástico bien espectacular diría yo igual voy a prender los micrófonos para que te aplaudan hermoso igual que como lo veíamos desde desde ese lugar hermoso me encantó fabuloso fantástico hermoso hermoso fantástico claudio fantástico muchas gracias enhorabuena gracias muchas gracias profesor hermoso hermoso muchas gracias gracias hermoso gracias bello muy bueno doc muy bueno gracias excelente muchas gracias argentina gracias 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 doctor muchas gracias muchas gracias precioso muchas gracias ahí está bellísimo muy bueno gracias profesor muy bueno por lo que dices muchas gracias soy abogada y estuve en Girona con Álvaro así bueno en otra será en otra gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno bueno espero espero que que vayan subiendo lo que han hecho me encantaría poder ver que vayan subiendo lo que han hecho no que sería esto tengo que terminar a ver Ale perfecto muchísimas gracias fantástica demostración Claudio gracias Ale gracias y bueno gracias a todos por participar se me hizo un poco de lío ahí cuando estaban todos hablando un poco de eco pero pero bueno estuvo muy bueno para mí también así que siempre a disposición y si podemos coordinar algo cuando vaya a Buenos Aires esta vez o la otra cuando fuera estoy disponible hagamos algún algún presencial estaría buenísimo me encanta buenísimo Claudio ¿qué te parece si vamos viendo los trabajos de nuestros participantes? dale dale ponés tu cámara y te elimino así vamos viendo mis queridos artistas acá Julia a ver hola Julia buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? muchas gracias por sus enseñanzas y por su dedicación yo el dibujo no es lo mío me ha costado el dibujo el blanco me ha quedado mal definido pero bueno pero bien la reserva de los blancos está buenísimo está buenísimo quedó invertida la prueba vas del bar con un tema de dibujo pero no es un tema de manejo de color está buenísimo te quedó el ángulo exactamente al revés es claro por lo menos así lo estoy viendo salvo que esté muy inclinado el papel me parece ponelo más derecho más derecho más a la derecha y no tan inclinado bueno la idea de destacar el blanco en el centro de la acuarela está perfectamente lograda muy bueno muy bueno me alegra que hayas disfrutado un beso grande muy amable bueno gracias Julia gracias a ti Ale gracias a ver Alfredo ¿cómo estás? él es de Bahía ¿qué tal Alfredo? ahí se me fue la imagen ahí está ahí está espectacular espectacular muy lindo muy lindo muy lindo tenés que venir a Ushuaia a pintar acá directamente en el muelle prende el audio por favor está silenciado Alfredo está bien ya conozco y es hermoso así que tengo la obligación de ver bueno entonces sabrás que ese lugar es así o sea es tal cual lo estamos pintando me alegro me alegro mucho que te hayas divertido muchísimas gracias muchas gracias gracias Alejandra gracias Alfredo un abrazo Alfredo hola Toli hola hola ¿cómo estás? hola muy lindo no me gusta como me quedo ahí ¿a dónde? a parte de abajo no me gusta y ahora ahí tendría que dejarnos secar un poco y hacerle algunos algunos reflejos en seco el tema es que has trabajado todo en húmedo y los reflejos se unieron uno con el otro y quedaron en una sola masa en seco entonces una vez que esté seco hacerle algunas linitas horizontales en seco va a quedar perfecto perfecto muchas gracias me encantó gracias 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 Toli gracias hola vamos con Ana María hola Ana María te doy el audio el audio tenés que prender el audio por favor ahí soy yo ¿no? ah bueno pero bueno mucha gente se ha animado muy bien muy bien ahí está sin audio Ana María está sin audio ¿ahora me escuchás? ahora sí ahora sí ahora que digo que lo muestro de cara dura nada más porque no lo había dibujado lo fui haciendo con pincel a medida que vos pintabas y se me hicieron unos matetes está bueno igual y está bueno y está buena la decisión de dejar ahí sobre el lado derecho de dejar difumado todo eso para que no tener que definir las montañas es un recurso más que útil porque nos lleva la mirada a donde nos tiene que llevar está muy bueno un buen trabajo gracias un beso gracias hola Laura a ver está medio inclinado ahí está buenas tardes buenas tardes Laura hermosa acuarela hermosa acuarela muy buena muy bueno el manejo ahí de la luz y de la sombra sin miedo está muy bueno me encantó me encantó muy bien a la próxima hola Silvia hola Silvia hola Silvia ¿qué tal? buenas tardes ahí estás bueno también ensayando pero estando en Usuaya se debe se debe estar mucho más totalmente pero lo que te digo es lo que decía hoy cuando estaba dando el taller no le tengas miedo al color metele más metele más está muy tímida o sea vos tenés todo lo que tiene que tener pero le faltan valores tonales fijate que vos los valores tonales del primer plano son similares a los que tenés en las montañas del fondo y eso hace que no se te que no se te despegue ese primer plano como lo tenemos en el que hicimos acá así que sobre esa misma corela podés meterle color y vas a ver que te va a cambiar todo y anímate perfecto muchísimas gracias un beso hasta la próxima la próxima gracias hola Claudia a ver eso Claudia a ver hola te hablo desde la Araucanía en Chile ¿qué tal? ¿qué tal vecina? ¿cómo estás? sí pero más al norte pero te entiendo teniendo paisajes tan lindos en la Patagonia imposible no pintar ¿cierto? totalmente totalmente a ver muéstralme el tuyo muy bueno muy bueno muy bueno y también podés trabajarlos en seco una vez que tengas todo seco podés trabajarlos tranquilamente sin problema sí sí un beso grande Claudia gracias muchas gracias bueno Teresa ella es de Brasil a ver hola 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 Teresa hola Teresa ahí estamos hola 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 ¿qué tal? muchas gracias muchas gracias acá en Brasil los nombres los nombres de las embarcaciones son otros y los conozco todos bueno aquí tenemos una comunidad brasileña importante y mucha gente mucho turismo de Brasil ahora en este momento que le gusta mucho la nieve le gusta mucho el esquí así que estamos casi casi hablando portugués todos los días muy bonito tu acuarela tendrías que hacerle algunos reflejos en seco no no está bien está bien está bien ahí quedamos bueno esa es mía esa la hice yo está igual está excelente muy buena muy buena muy buena con quién estamos hablando perdón con quién estamos no vi el nombre Claudio no a ver puede ser Claudia hola Lucía esa esa ahí está ¿quién es? Lucía Lucía hola hola Lucía ¿qué tal? muy buena muy buena acuarela y veo que has usado exactamente la misma paleta que yo o sea tiene el el mismo los mismos valores tonales por ahí le trabajaría un poco más el primer plano esa primera línea de agua pero está está excelente se nota que es un lugar frío está muy bueno vale muy bien muchas gracias por la clase gracias 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 hola Liliana hola ¿qué tal Ale? ¿cómo andás? ¿cómo estás? hola Claudio ¿qué tal? hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás Lili? bueno excelentes trabajos todos muy bueno me gusta mucho el reflejo del barquito de la izquierda ese que está al lado del catamarán blanco está muy bien logrado por ahí le haría algunos más reflejitos en seco sobre el final pero un tema de gusto así como está me gusta está bueno te quedaron por ahí demasiado destacados los barcos al fondo la verdad que yo decía no le demos mucha importancia y ahí le has dado mucho valor tonal a eso y medio que te los trae al frente pero si los podés lavar un poco te referís a estos a esos exactamente si los lavas un poco con un poquito de agua y un papel le vas a sacar el valor tonal y se te van a ir al fondo de vuelta pero está muy bueno muy buen trabajo muchas gracias por tu clase hermosa gracias 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 a vos Ale chau hola Ana está sin audio Ana está sin audio a ver ahora no 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 sé ahora no se oye ni se ve pero parecía que está ahí está ahí volvió Ana a ver Ana un átimo un átimo solo aspecto un átimo a ver Ana bueno decíle a ver qué le parece porque no se ve se ve igual lo tengo muy chiquitito voy a ver si puedo ampliar lo saco a este ahí ahí está mejor ahí está mejor ahí está mejor me apareció en la al costado me apareció la barra de ahí está ahora sí bueno Ana muy bien te falta contraste tenés que meterle más más fuerza a las sombras o sea fíjate que los blancos están pero el contraste que tendría que ser con el blanco es casi blanco también tendrías que subirle más contraste y eso una vez que lo hagas te va a obligar a hacer también los reflejos del mismo tono está bien plantada la acuarela está bien hecho el dibujo pero tendrías que trabajar no con negro sino con el mismo azul cobalto darle a los laterales del lado derecho darle todas las sombras fíjate viene la foto de referencia y trata de de subirlo y te va a gustar mucho más el resultado pero está muy buen muy buen trabajo muy buen trabajo para haberlo hecho en una clase virtual y en dos horitas así espectacular muy bueno me encantó no te oímos pero te mandamos saludos a ver a ver Claudio chao Claudio chao oh Claudio muy bueno bueno este oh bueno muy lindo muy lindo buenísimo Claudio un toque muy muy personal muy personal un toque muy personal una interpretación que me encanta me encanta porque esa forma de pintar el primer plano le da una perspectiva que está buenísima me gusta me gusta mucho me gusta mucho gracias está tu piacera igualmente chividad gracias Nazaret hola Nazaret te doy el audio hola muchas gracias hola como estás gracias Ale hola muy lindo muy lindo bueno también lo que ya pasó con varios vos trabajaste mayoritariamente en húmedo entonces te falta ahora que está seca este es el momento de trabajarle un poquito más los reflejos fijate la foto de referencia y también después voy a subir la acuarela terminada trabajarle un poquito más los reflejos de primer plano para darle un poco de movimiento al trabajar todo en húmedo se te une una sombra con otra y si bien logras el efecto de la luz te faltan los reflejitos que era lo más lindo de esta acuarela pero está buena está muy buena yo así un secador así que me costó porque iba rápido claro claro por eso por eso no quiero usar secador porque hay gente que no lo tiene a mano nunca salga sin su secador gracias que tal Ana el audio tenés que prender ahí estamos yo verdad Ana Moya ¿cómo? Ana Moya Ana Moya sí, perdón hay varias tañas 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 bien, ¿cómo andás? bien, gracias a ver, a ver a ver, a ver a ver, bien creo que siempre soy tímida con un poco las sombras los contrastes ajá y bueno este es el momento de animarse está muy bueno está bien plantado el dibujo a mi gusto centraste demasiado la imagen el atractivo que tiene esto es mantener esa composición en las dos terceras partes izquierdas trayendo el dibujo un poco más a la izquierda y metiéndole color vas a ver que te va a gustar mucho más el resultado no le tengas miedo es una prueba si sale mal lo hacemos de vuelta como estaba explicando recién pero pero arriesgate un pincel con punta fina a llenar de color las partes oscuras y hacer los reflejos en seco vas a ver que te va a quedar mucho mejor bueno muchísimas gracias la clase fue espectacular y también es un mirable la capacidad para explicar bueno me alegre saludos de Costa Rica muchas gracias muchas gracias Ana muchas gracias tengo grandes saludos de Costa Rica hola hola gracias gracias Claudio gracias Alejandra y bueno me cuesta mucho los reflejos primera vez que de agua vos sabés ¿no es cierto? trabajo en agua sí como así él en la estación ¿no? algo así vos cuando me acepto en pileta no tenés derecho te tiene que salir bien en agua Héctor cuando vos veas cuando vos veas que estoy en un taller que estoy yo la tortura es casi segura o sea si estoy yo pintando va a haber agua así que directamente si no querés no vengas pero vamos vamos a tener vamos a tener que aprender y más estando en San Isidro estando en San Isidro tenés que estar con el agua full ahí por favor pero bien está bueno mismo tema un pincel de punta fina y trabajarle los reflejitos en primer plano va a levantar y oscurecerle los lados derechos de todas las embarcaciones con azul cobalto y vas a ver cómo te levanta rápidamente me encantaría que después me puedan mandar las imágenes de cómo quedan cuando le hagan eso y van a ver que es como te decía genial maestro muchas gracias muchas gracias a vos y a Alejandra por este momento tan tan grato de la semana buenísimo sí lo pasamos muy bien gracias Adriana a ver a ver Adriana bien ahí bien ahí que te doy el audio por favor ahí está muy bonito ¿te escuchan? sí sí muy bonito Adriana bien logrado bien logrado no dibujé entonces este barco este barco me quedó como mucho más grande parece como desproporcionado pero puede pero puede ser puede ser porque no el mismo tema de la de la dificultad que veo que generan los reflejos estás trabajándolos en húmedo y al trabajarlos en húmedo se te une uno con el otro aprovecha ahora que la cuadera ya está seca para hacerle esos reflejos que hicimos al final en seco en el primer plano con colores azules verdes negros andá mezclándolos algunos reflejitos con un pincel de punta fina y vas a ver cómo te va a resaltar el primer plano mucho más de lo que está y si querés darle un poquito más de tonalidad a los rojos también va a estar más lindo pero está bueno está bueno lograste un buen efecto bueno gracias por todo gracias hola muchas gracias por la clase hola la próxima no haberlo encajado porque es que yo no me he dado cuenta ni que esto era un puerto y espera que hay muchísimo ruido está más bonito esto está muy bueno no sé si es un suaya perdón gracias a todos porque hay micrófonos abiertos ahí ya volví Patricia está sin audio pero bueno yo te cuento con la barra ahí está ahí estamos muy bien muy bien me gusta mucho cómo te quedaron las montañas atrás cómo que te quedó esa línea difusa entre el horizonte y los barcos está perfecto pero después fíjate que el valor tonal de las montañas es superior al de los barcos te faltó sombra si vos le vas a usar el azul cobalto y le das más sombra a los lados derechos de los barcos va a levantar mucho más inclusive también el primer plano pero está muy bien logrado está bueno está bueno me gustó mucho el fondo está buenísimo muchas gracias un beso grande Patricia chau hola Graciela hola cómo están muchas gracias Claudio por la clase gracias lo mío me costó mucho la perspectiva no está bien la perspectiva es un tema el dibujo es un tema y eso me pasa siempre que no a clases es el tema de entender que el dibujo es el esqueleto de cualquier obra y si el esqueleto le falla la obra se cae es como que la piel queda suelta entonces ahí hay que reforzar el dibujo y veo que vos trabajaste con el negro todos los contornos justamente lo contrario a lo que dijimos que hay que hacer ¿no? qué palacio Graciela un horror no porque vos lo ves y seguramente ves diferencias entre eso y lo que hicimos ¿y por qué? porque al contornear con negro las superficies se pierde esa espontaneidad que tiene la acuarela de tirarle una pincelada y que te te sugiere una forma la forma hay que sugerirla no hay que dejarla expresa si vos usé X de paint no negro pero sí está muy marcado pero el tema es no marcar fíjate ese barquito que está allá de la derecha al fondo está marcado todos los bordes y en realidad el barco tendría que aparecer del contraste con el fondo no porque vos le dibujaste el borde si vos le ponías un poco más azul al fondo el barco aparece solo claro pero es para practicarlo de vuelta o sea no estaría a romperlo y hacerlo de vuelta bueno muchas gracias es lo que tenemos que hacer es lo que hay que hacer siempre un beso un beso Graciela muchas gracias Claudio Claudio me preguntan por tu Instagram ahí si quieren después le pongo el flyer que está que está el QR y ahí lleva todas las páginas pero mi Instagram porque no recuerdo exactamente pero debe ser Claudio Fernández Acuarela o C Fernández Acuarela porque se me mezclan ahí un poquito este bueno palabra mayor Claudio muchas gracias está excelente Marcelo Marcelo está hermosa técnica hermosa técnica hermosa paleta muy bueno me encanta ni de otros colores aprovecho también para felicitar y darle las gracias a Alejandra porque la sigo todos los sábados y es un trabajo que hay que valorar pero Marcelo vos no me enviás tus tus trabajos me parece mira que yo controlo todo ¿me lo mandás por correo? sí sí ah bueno ah vos sos Marcelo del Mar está muy muy bonita muy bonita muy bonita muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marcelo muchas gracias Alejandra nos vemos gracias Enrique a ver Enrique se ve muy muy borroneado no llego a verla quizá está demasiado cerca de la y ahí es peor este a ver algo está pasando Prende el audio por favor se congeló sí pero es raro porque a ver ahora subila ahí Enrique es que cuando como que cuando la mostrás se pixela tiene que desactivar el fondo ese efecto especial que blurrea el fondo el efecto de fondo te está te está complicando ahí está ahí está muy bien muy bueno también muy bien este también yo le subiría un poco también el contraste de los de las sombras pero está bien está está todo acorde y no es necesario que uno adopte la postura de ser tan contrastado en la acuarela hay pintores como David Kurtz que trabaja con una escasísima diferencia tonal y las obras son espectaculares se nota muy bien la luz se notan muy bien los objetos y están plantados y los reflejos está todo bien a mi gusto pero es un tema de gusto personal tendría más contraste pero no es necesario está muy bueno Enrique muy bueno muchas gracias desde México un saludo muchas gracias hasta luego Graciela ¿cómo estás? te vamos a pedir el audio Graciela ahí estamos hola hola Graciela gracias lo dibujé en el momento con el caso y con el pincel porque no lo había dibujado está muy bueno está muy bueno yo hice trampa y lo dibujé antes porque podríamos haber alargado todo con el dibujo pero bueno mejor si uno lo tiene dibujado antes también repara en los errores de dibujo pero bueno me salió más o menos pero me encantó tu clase y muchas gracias bueno me gusta mucho tu acuarela y me gusta cómo decidiste apagar los colores del barco que está más lejos a la izquierda eso te evitó tener que darle más contraste porque hiciste el efecto totalmente contrario pero queda buenísimo me gusta si lo hice con poco contraste en realidad si queda muy bueno porque te centra la mirada donde tiene que estar bueno muchas gracias muchas gracias me encantan las marinas así que muchas gracias gracias Alex chau y ahora tenemos a Alba Alba te pido el audio hola 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 si me dio bastante trabajo que lindo es muy es muy no te quedo muy bien te quedo muy lindo están muy buenos los reflejos muy bien muy bien un poco veo que está insistida el color este como que le has puesto los colores y volviste a pasarle por encima varias veces con el pincel y se notan las raspaduras de pincel si porque me quedó muy claro y lo quería resaltar más quería que se notaran para la próxima vez ya sé no pero podés hacerlo te digo el consejo dejalo secar y he usado un pincel blando y redondo y grande no uno finito y volví a poner el color arriba pero poniéndolo plano sin insistir sin tratar de hacer líneas como en este caso se nota mirándolo así de lejos en cámara se nota pero está muy bueno está muy bien plantado está lindo quedado la composición está buena está buena es raro es raro para mí ver tantas acuarelas iguales hasta las que acabo de hacer y que las hagan también está buenísimo me gusta gracias gracias hasta luego chau chau hola maica cómo estás ahí te pido el audio maica sí hola hola maica muchísimas gracias todo es bárbara la clase pero a mí me dio a aprender a ver vamos a ver no hay una vez que no digas lo mismo es verdad no me cuesta ser marido a ver mostrá 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 no sé no veo no veo por qué no voy a compartir tu crítica está buena no sí es lo mismo mirá no 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 está muy está muy linda no quiero ser barcos no ay ponela no no mostrá que está buena los reflejos están espantosos no no te faltaron algunos reflejitos en seco y y al barco grande darle un poco más de fíjate que la la banda roja que tiene sí te quedó te quedó como iluminada arriba de eso pasarle un poco de azul y se va te va a oscurecer sí está muy cortante también exacto pero está buena está buena buen trabajo muchas gracias muchas gracias maica nos vemos Claudio Claudio te quiero agradecer esta clase de magistratas de nuevo didáctica perfecta buenísima y la pasamos bendísima super lindo para esta tarde de nevar empezó a nevar de vuelta la pasé muy muy bien muy muy bien está buena fantástica con sol con frío con lluvia con nieve con mucho calor acá la pasamos siempre barro en el paseo de las artes así que te espero acá en buenos aires en presencial vemos el de hacer un curso y en cualquier ocasión otra nueva demo de Claudio Fernández que es extraordinario cuando guste Ale un placer un beso grande a todos nos vemos el sábado que viene y bueno que tengan una linda semana buenas tardes muchas gracias hasta luego hasta luego gracias muchas gracias hasta el próximo sábado gracias 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 el aplauso el aplauso gracias el aplauso no lo pudimos dar viste